El Ceuta B el año pasado hizo una temporada fantástica, digna de elogios y evidentemente tenían una posibilidad de dar un paso al frente una serie de jugadores que lo dieron y como lo dieron pues han ganado la situación de seguir compitiendo en el grupo décimo con un equipo ahora en primera red e intentando que su rendimiento al final es el que le va a dictar la sentencia de que nosotros decidamos que esté el primer equipo ahí. Creo que este año la categoría, evidentemente el grupo décimo, es complicado al máximo nivel pero va a estar parejo con el año pasado más o menos y tenemos una base del 80% oferta que se queda más una serie de fichajes importantes, jóvenes, con talento, con calidad y con futuro que estamos haciendo. El objetivo del Ceuta B volverá a ser luchar por una permanencia tranquila además de la formación de los jóvenes jugadores. Para Villegas es de valorar que el Ceuta pueda tener un equipo en primera federación y un filial en tercera. Nos hubiera imaginado el punto posible, educación deportiva, formar a los jugadores y evidentemente como gen competitivo que somos pues queremos cuanto más mejor y que el equipo sume lo más punto posible y que estemos lo más alejados del descenso, es nuestro lo que deseamos. A partir de ahí hay muchos ofrecimientos, ven un equipo en primera red y ven un equipo en tercera división, entonces eso en el ámbito nacional pocos clubes lo tienen hoy en día. Gracias. 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 Gracias.